Estamos preparados con la comida, con la gente también, ya todo acá. Así que dentro de un ratito largamos ya y... Hay gente de todos lados por lo que se ve y a salón lleno como siempre. Sí, como nunca, 400 personas tenemos. Están los piroques, están las ensaladas, los choricitos, el asado. ¿Cuántos piroques más o menos calculan? 1.600 hicimos. Para que se queden conformes todos, ¿no? Claro, porque por ahí la gente se quiere llevar. Y bueno, después está el tradicional asado. Claro, el asado y el choricito. Y la ensalada, la mesa dulce, el crepe calentito después de la tarde, con café. Más que contento, me imagino, el tiempo acompañó este fin de semana también. Un espectáculo, me da el día que hizo, mejor imposible. No lo elegimos tan mal, ¿viste? Ya salió gran parte de la mesa dulce, ya se vendió, así que queda poco para la tarde. Y a la tarde vienen los crepes calentitos. Es una satisfacción grande porque ver todo el trabajo que venimos llevando toda la semana y que hoy concurra la gente así, nos pone muy contentos, la verdad que sí. Y además, un pesito más que ayuda a terminar los objetivos, como el salón, por ejemplo. Sí, la verdad que sí, queremos cambiar la puerta de frente, entonces es un gran costo, entonces estamos trabajando para eso ahora. Como siempre, encargado acá del calorcito de la parrilla, ¿no? Junto a mi hermano, ayudante de él. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cuántos choricitos tienen? Como 500 se pusieron en la parrilla. Exactamente. ¿A qué le arrancaron? Más o menos a las 9 de la mañana, prendiendo en el fuego, y bueno, y se arrancó como a las 10, más o menos con el tema de los choricitos. Ya en un ratito está, ¿no? Ya casi la mayoría, te diría, está listo. Con lo que vemos, hay mucha gente, eso es lo bueno, mucha gente colaborando. Hay mucho, eso sí, eso es lo que tiene de bueno, ¿viste? Entre todos, todos se reúnen y colaboran un poquito. Todo sirve. ¿Se aguanta el calor? Sí. Sí, te tiene que gustar. Te tiene que gustar nada más que eso. Mucha gente de vuelta, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué es lo que más sale, está saliendo ahora? Recién arranca, esto falta rato todavía, pero más o menos, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, vino, cerveza, casi nada. Vino y saborizada lo que marche. Para el almuerzo. Sí, 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 sí. También hay variedad de gaseosa y todo. Sí, 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 hay cerveza, gancia, fernet, whisky, gaseosa, agua saborizada, todos los gustos. Y para que la gente disfrute cada vez que viene acá. Sí, 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 para que se sienta cómodo y la pase bien, esa es la idea. Es mucho trabajo el que se hace y ver el salón lleno es una linda sensación. Ya se arrancó unos varios días antes, así que la idea es juntar gente y bueno, que vengan y la pasen bien, lo más importante. Sí, 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 sí. Por lo que veo disfrutando la comida, ¿cómo está? Está muy bueno. ¿Qué fue lo mejor? Porque hubo tres platos, por así decirlo. ¿Qué fue lo mejor? Mira, los tres eran buenos, así que los tres platos. Disfrutando esta fiesta donde el tiempo acompaña también, ¿no? Sí, la verdad que sí, acompaña el tiempo y mucha gente. Con amigos, con familia, haciéndole el aguante a los amigos. Un amigo mío. Bueno, así que disfrutando la fiesta. Sí, disfrutando la fiesta. Muy bien. ¿Si se sigue hasta tarde o no? Y sí, hasta que termina. ¿Cómo está la comida? Espectacular, todo muy rico, sí, como siempre. ¿Qué es lo mejor que lo más rico que comió hoy? Y bueno, los piroc están buenísimos, la masa, un espectáculo crocante, rica, muy bien hecho todo. ¿De dónde son ustedes? De Chilcas, del campo. Mira qué bien. Bueno, unos kilómetros para disfrutar este mediodía con amigos, con familia. Sí, sí, estamos acá con mi hermana, una prima de Hernández, una señora. Bueno, ¿han bailado ya? Sí, por supuesto, los alemanes tenemos que... la sangre nos llama. Y ahora a descansar un ratito, después se sigue, ¿no? Vamos a seguir, si Dios quiere, sí. Porque vi recién en la cantina, hay muchas cosas dulces, así que para la tarde está bueno. Ah, dale, bueno, bueno.